Ayer en la caballeriza Voy a tener que montarle Hay que montarle un coleador de primera Porque en verdad mi caballo tiene sobrada carrera Arrenda o ata la cacha y no necesita escuelas Para los toros de puertas Será Totoño Jiménez porque a quien le he respetado Montaría Leonel Fernández pa' que le apriete las manos Porque los toros que ahora mamá se quedan parados En Recolego hay muy pocos como Jesús Aguilera Se lo aseguro como Jesús Aguilera Agresivo como Franta, la coleada certera Dos campeones en potencia, gloria de mi Venezuela Le mantiene un hombre rudo Un hombre rudo que los golpes no le duelan Ese será David Núñez que tiene sobra de escuela Resistencia José Arturo, un victor y una leyenda Para entrar en los pelotones Los pelotones montan y un hombre con frío Desde los valles del sur y traigo a Pedro Lucio Ríos Un campeón entre campeones, coleador reconocido Agarra Toro y en el suelo será Víctor Felizola Amigo mío será Víctor Felizola Yo que lo he visto coleando se estira como una goma Cuando el toro va cayendo y alba guindao de la cola Otra que lo montará Lo montará porque está entre los primeros Mi compadre Juan Elías por los agas y vaqueros También Ramoncito Arias por los capas y ligero Le montaría a Toño Arrieta A Toño Arrieta que bueno en cualquier terreno La veteranía de honorio, coleador de tiempo bueno Como lo es el tu cojera que le pone gran empeño Agil como Santanito un coleador que promete Amigo mío un coleador que promete También Armando Zamora por lo bueno e inteligente Como lo es Eduardo Alfondo de alante pero sin suerte Para coliar bien viecito Ay bien viecito le monto a Rafael Marcial También a Gaudí Guevara cuando haya que remachar Y al viejo Héctor Quintana estilista natural Que estrechen los pelotones Los pelotones le montaría un bregador Ese es el negro de ese que tiene clase y valor Y para que narra el turno buscaremos a pelón Señores tengo el caballo Tengo el caballo y ya busqué el coleador Y si este no me sirve entonces coliaré yo Amigos cacho en la manga porque ya esto comenzó Amigos cacho en la manga porque ya esto comenzó Música 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 Música